Hola que tal están Androevolutions y bienvenidos a una nueva evolución de tu canal. En este video vengo a mostrarte una aplicación que te ayudará a mejorar tu sueño. Así es amigos, como lo han escuchado, pues Android no solamente nos permite llevar todas nuestras aplicaciones, música, notas y todo esto, sino que también nos podrá ayudar a poder mejorar nuestro sueño. Es algo totalmente impresionante y que en realidad funciona, ya que bueno, pues me he dado la tarea de probarlo algunos días y vaya que ha servido muchísimo. Y bueno, pues tal vez ustedes se preguntarán en qué consiste esta aplicación o de qué manera nos va a ayudar a mejorar nuestro sueño. Es muy sencillo, ya que los desarrolladores lo que han hecho es manejar o establecer en esta aplicación los horarios correctos para dormir y despertar. De esa manera nosotros podremos ingresar la hora en la cual nos estamos metiendo a la cama y pues esta aplicación nos arrojará el horario en el cual sería correcto despertar. Para de esta manera poder despertarnos con un mejor ánimo y pues no estar tan estresados o simplemente poder vivir la vida loca. Es broma amiguitos. Entonces bueno, pues aquí solamente tendríamos que seleccionar, por ejemplo, si yo quiero tomar una siesta por la tarde y ahorita son las 4 en punto, pues simplemente seleccionaría, tal vez, vamos a ver por aquí, las 4.01pm. Entonces aquí solamente tendría que dar aquí donde dice Go. Vamos a tocar y de esta manera nos estaría arrojando los diferentes horarios para poder despertarnos y que estemos con un mejor humor. Y bueno, pues también podrían preguntarse, ¿por qué en concreto estos horarios? Es decir, bueno, a la hora de ir a dormir, lo correcto es dormir por periodos de 90 minutos, lo cual hace esta aplicación más que nada es modificar o establecer los intervalos de 90 minutos y mostrárnoslo en diferentes horarios. Como por ejemplo, si yo me voy a meter a la cama a las 4.01, si le sumamos 90 minutos serían las 5.31. Si le sumamos otros 90 minutos serían las 7.01. Y así hasta llegar a la 1 con 1 minutos AM. Entonces bueno, esto nos serviría como base o como guía para poder llevar un mejor sueño. Quiero decirles que yo el primer día que lo probé, me desperté de manera muy bien, me desperté pues con más ánimos, incluso no me quedé dormido en clases. ¡Broma! Entonces bueno, pues yo les recomiendo muchísimo esta aplicación, ya que les va a ayudar a mejorar su sueño. No me los estoy trolleando ni nada de esto. En verdad funciona y me ha sorprendido bastante. Entonces yo se las recomiendo y pues pruébenla. Si les gusta, si les sirve, déjenme su like para saber que les ayudó y también comenten aquí que tal se despertaron el primer día de uso con esta aplicación. Bueno pues, de mi parte ha sido todo. Ya saben que me pueden ayudar muchísimo dando un like, suscribiéndote al canal en caso de que aún no lo estés, así como compartiendo este video por todas tus redes sociales para que todos tus amiguitos puedan dormir y despertarse con un mejor humor. Bueno pues, esto ha sido todo de mi parte. Nos vemos hasta la próxima evolución. ¡Chau!